Estamos aquí felices de estar aquí tocándoles, dijo una prima La siguiente canción La siguiente canción es Pasos Enamoradillos Esto que se llama Yo Tengo Mil Amores Y dice J.P. ¡Feliz! ¡Sabor referente! Para vivir mi amores no me falta ni un pillo Para tu corazón ya tengo a Dios del mío Para tus ilusiones si estás enamorada Y para que tú me quieras no te hace falta nada No digas que eres mía porque yo soy así Yo tengo mil amores y hoy pensando en ti Yo quiero a quien me queda Te doy mi corazón Yo vivo sin fronteras No tengo dirección No sé de dónde voy Ni sé para dónde voy Yo tengo mil amores y busco diversión Si te gusta mi vida quiero vivir contigo Si me tomas la mano te voy a acariciar Si te gustan mis ojos solamente te miro Si te gustan mis besos escucha mi cantar No digas que eres mía porque yo soy así Yo tengo mil amores y hoy pensando en ti Yo quiero a quien me quiera Te doy mi corazón Yo vivo sin fronteras Yo tengo dirección No sé de dónde vengo Ni sé para dónde voy Yo tengo mil amores y busco diversión Yo tengo mil amores y loco vacilando Si con tu miradita me vas a enamorar Para llevarte flores la paso calvinando No olvides que soy tuyo si me vas a comprar No digas que eres mía porque yo soy así Yo tengo mil amores y hoy pensando en ti Yo quiero a quien me quiera Te doy mi corazón Yo vivo sin fronteras No tengo dirección No sé de dónde vengo Ni sé para dónde voy Yo tengo mil amores y busco diversión Yo tengo mil amores y busco diversión Oiga Mientras llegué por entre el público Me alcancé a disfrutar un poquito De los parranderos del guabío Me escuché el ovejo y la vecina Me escuché entre esta canción Oiga, un abrazo fraternal Y un saludo de bienvenida Como anfitrión que me siento Y tengo derecho a sacar a pecho como anfitrión Para todos los músicos que han venido de lejos Un aplauso para ellos Gracias por ver el video Gracias.